El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta una obra para toda la familia Miranda y Leo en un mundo fantástico, de Rafael Anselmi, dirigida por Javier Valdés Sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Teatro de la Universidad del Pacífico Entradas a la venta en Teleticket y en la Boletería del Teatro ¡Los esperamos!